Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El porquel tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti estoy contento No quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte A otra persona amada Llórame Que aun te pase mucho tiempo No olvidaras el momento en que yo te conocí Llórame Pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que te di Esa vez por un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quieres, quieres, quieres hasta la locura Y así sabrás la amargura Estoy sufriendo por ti Que el cariño que te dijeron 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 Y así sabrás la amargura Estoy sufriendo por ti